Cuando este infortunado hombre acompañaba con su familia de hermano muerto a la última morada, su vehículo se incendió. No, pues como te contaba, son sucesos previstos que uno no sabe en dónde y a dónde va a pasar algo en la vida. Estas son las imágenes del momento en que se presentó la conflagración. Yo iba para un entierro de mi hermano que murió ayer, lo enterrábamos ahora a las tres, iba con parte de mi familia ahí y hasta ahí llegó el sistema eléctrico que ya saben. No, no creo porque él estaba bien, no sé qué pasaría, de pronto un escape de gas, como yo lo tenía gas también, y a gasolina pues de pronto haya sido eso, no sé. Autoridades de tránsito y por supuesto bomberos voluntarios hicieron presencia en el lugar para atender la emergencia. ¿Todo se perdió el vehículo? Lo único que quedó fue la llave. ¿Estaba asegurado el carro y todo? No, pues para seguro de normal el que paga todo vehículo, menos seguro de contra accidentes, bueno, no sé, pero sí tenía seguro. ¿A qué hora fue eso? Hace como una horita más o menos. ¿Bomberos atendió todo? Ah, sí, sí, atendió la emergencia y está ahí. Ah, entonces, sí, me encantadora. Gracias.